Así es Octavio y Marenela, y aquí fue uno de los puestos donde se estaba vendiendo la medicina de manera ilegal y que fue confiscada por agentes del departamento del sheriff del condado Hidalgo como parte de la operación RX. De manera simultánea, agentes encubiertos llegaron a catear múltiples localidades por todo el condado Hidalgo. La operación RX o Receta fue secreta por más de un mes antes de ser revelada al público y el cual tiene como fin erradicar la venta ilícita de medicamentos pirata en las pulgas de las ciudades de Misión, Poundview, Álamo y Dona. En esta última, agentes comenzaron a arrestar a varios individuos quienes operaban en sus puestos. Pues casi la mayoría vienen de México, pero como te digo, no sabía al respecto de cuáles eran legales y cuáles no eran. El cateo y la redada tomó como sorpresa no solo a los sospechosos, sino también a los otros vendedores. Con timón, ahora no voy a poder trabajar. Además, el operativo llevó a cabo nueve cateos a residencias y once órdenes de arresto. Mi trabajo como sheriff del condado no es nada más arrestar personas y proteger vidas y propiedad, no, también es proteger la gente y avanzar la calidad de la vida. El sheriff dice haber iniciado la operación RX después de varias quejas por parte de residentes y los medios de comunicación. Si una gente humilde, pobre, no puede visitar el doctor, no puede visitar una farmacia para las medicinas correctas, una receta, entonces ellos van a ir con esos curanderos, con esas gentes que venden estas drogas en las pulgas y les va a hacer más mal que bien. De acuerdo a Treviño, los medicamentos no están regulados por el gobierno y por ende, las drogas Cialis, Viagra, Tremidol, Levitra y Redotex fueron confiscados. Los laboratorios no son iguales con los de Estados Unidos, primeramente. Las reglas no son iguales, la limpieza no es igual y en muchos casos no es la medicina verdadera. El peligro aquí es que la van a pintar con una pintura que tiene químicas que puede ser como veneno para la persona y eso en una persona puede resultar muerto por eso. Y autoridades esperan que con este cateo sirva de aviso para quienes quieran continuar vendiendo productos pirata en este tipo de localidades. Reportando desde la ciudad de Dona, Oscar Margain para Noticias 48, Univisión.